8.000 ganadores. El pozo aproximado para el lunes, 6.000 pesos. Nos vamos ahora en vivo y en directo a la provincia de Misiones. Allí en el móvil 15 está Pablo Plá, adelante. Muy buenas noches, Mauricio. Han pasado ya algunos minutos de este día sábado 27 de septiembre. Realmente una jornada histórica para todos los misioneros, para todos aquellos que viven en la Mesopotamia y se encuentran con que en estos dos últimos días ha estado circulando nuevamente el tren de pasajeros después de 11 años. Hace algunos instantes hablábamos de 10 años que había dejado de funcionar el tren, pero aquí algunas de las personas que, bueno, tienen ya canas y que de alguna manera saben de todo esto, están dándome algunas precisiones más. Me dicen 11 años, ellos son ferroviarios, y están aquí en las proximidades de la ciudad de Posada, la capital de Misiones, desesperando al tren que en la jornada de ayer, no, de antes de ayer, en la mañana, salió desde Buenos Aires para llegar aquí. Bueno, señor, cuéntenme un poquito con qué expectativa están esperando la llegada del tren. Usted era quien fuera de cámara me decía 11 años. Tengo un nieto que nació en Valle Blanca, y él tiene los 11 años. Me llamo Rosario Gómez. Bueno, y usted recuerda aquella fecha porque justamente había viajado a la ciudad de Valle Blanca y cuando volvió dejó de circular el tren de pasajeros. Exactamente, dejó de... no hubo más trenes. ¿Usted trabajaba en los ferrocarriles? Sí, trabajaba acá en la cuadrilla del ferrocarril. Bueno, ¿y cómo está esperando la llegada del tren? Con ansia, con ansia. Que para todos va a venir bien. Eso, todos, todos estamos los de Garupá. Estamos todos presentes acá. Señora, bueno, acérquese un poquito usted, la esposa aquí del señor Rosario. Realmente, ¿cómo imaginan ustedes el momento en el que llegue el tren aquí después de 11 años? Y una alegría, una alegría para nosotros volver a ver otra vez nuestro tren. Sí. Me decía aquí su esposo que, claro, el nietito nació 11 años atrás y esa es la fecha que ustedes recuerdan porque dejó de funcionar el tren. Sí, nació el 28 de abril. Y a los tres meses, cuando él tenía tres meses, nosotros viajamos para acá. Y ahí ya terminó el tren, 11 años. Bueno, ¿y cómo se vivió tanto tiempo sin este medio de transporte tan importante? Y una ciudad muerta. ¿Ah, sí? Un nietito muerto porque no hay vida. No hay vida. ¿Y la esperanza ahora cuál es? Si vuelve, ahí va a haber vida. Porque va a haber trabajo. Toda la gente va a poder viajar como antes. ¿Qué viajes hacían ustedes, por ejemplo? Nosotros viajamos siempre entre Río, Concordia, pues yo soy de allá. Y íbamos a Bahía Blanca. Pero todo gratis porque no pagábamos nada. Haciendo las combinaciones. Siempre, siempre, siempre viajando en tren nomás. Yo nunca viajé en colectivo. Todo en tren. Y yo dije, el día que haya tren, ahí me voy a ir a Bahía Blanca. Con colectivo no. Bueno, y dígame, aquí, por lo que usted puede observar, hay muchos chiquitos, muchas criaturas que son menores a 10 años, 11 años, así que nunca vieron pasar un tren de pasajeros aquí. Para ellos. Para todos. ¿Y qué le han contado, por ejemplo, a los chicos ustedes? Y contentos. ¿Pero qué le han contado de la experiencia que tenían de viajar en tren? Yo siempre les contaba cómo era, cómo viajábamos. Y... ¿Qué sé yo? Bueno, cuéntenme usted, señor, ¿cómo es su nombre? Manuel Montiel. Manuel, ¿usted también era ferroviario? Sí, ferroviario, sí, sí. Después de 11 años, estamos viendo nuestro tren que viene otra vez de vuelta. ¿Cómo recuerda aquella época en la que trabajaba, en los ferrocarriles, que por aquí circulaba el tren de pasajeros? Y era una alegría cuando veíamos el tren que venía y íbamos y así. Sí, sí. ¿Cuál era su tarea? Yo trabajaba en vía y obra, sí, en el ferrocarril. Y a partir de ahora, ¿se imagina usted otro tipo de vida para esta localidad tan próxima a Posadas? Ya va a haber otra vía, sí circula otra vez los trenes, otra vez el pasajero, eso, todo. Sí. Si no, no es un lugar donde habitualmente haya paso, por ejemplo, de turistas o gente que va para Posadas. Sí, sí. Y sí, es cierto, sí. Bueno, ya está muy próximo el tren, me imagino la expectativa que tiene. Sí. Y la expectativa que tengo es que estamos muy contentos de que se va a circular a través del pasajero. ¿Qué recuerda de la época en que trabajaba en los ferrocarriles y de los compañeros? ¿Cómo era esa vida? Y siempre me encontraba muy bien todo compañerismo con todo, sí, porque yo me jubilé, yo trabajé 33 años en la vía. ¿33 años? 33 años de servicio, sí, y me jubilé. El 84 me jubilé. Bueno, así que usted, ¿qué sabe de vías? Que ha visto un poquito cómo están por aquí las vías. ¿Qué se imagina? Va a haber que reacondicionarlas mucho para que circule con normalidad el tren, porque dicen que viene despacio y lento justamente por el estado de las vías. Sí, sí. Y sí, porque hace 10 a 11 años que no circulaban más, las vías ya se quedan, vamos así, de setorredad. Sí. Muchas gracias. Bueno, y estamos aquí con la expectativa que mencionábamos de los mayores que quieren ver nuevamente circular el tren de los chiquitos que nunca lo vieron pasar al tren de pasajeros y van a estar aquí con las banderitas argentinas que han preparado. También hay un grupo de paisanas, de chicas que están en el lugar para agasajar con un baile a aquellos que vienen en el tren de pasajeros que ha vuelto a circular por la Mesopotamia, que ha recorrido la provincia de Entre Ríos, ha hecho lo propio por la provincia de Corrientes. Ustedes, bueno, observaron el material hace algunas horas nomás que brindábamos respecto del paso de este tren por las ciudades de Montecaseros, de paso de los libres, allí con la presencia de autoridades y distintas personalidades y vecinos que se habían dado cita en esas ciudades. Lo mismo está ocurriendo aquí en Misiones. Un día histórico, ya estamos en los primeros minutos de este día sábado 27 de septiembre del año 2003 y Crónica Televisión está transmitiendo en vivo e indirecto desde la provincia de Misiones. Si les parece, en algunos instantes más, Mauricio, cuando ya se esté aproximando el tren y podamos tener realmente un panorama mucho más claro y, bueno, además de claro, las imágenes de toda esta gente con la expectativa y la algarabía de la llegada del tren, vamos a retomar el contacto desde aquí. Este es el móvil 15 de Crónica, transmitiendo en forma directa, en forma exclusiva, desde Misiones. 9 minutos han pasado de las 12 de la noche. Continúan ustedes. Reiteramos, conflictos de camioneros. Llevan 14 horas debatiendo y todavía están sin solución.